En el segundo día de la Expo Tepal en Panamá, Carlos Martínez, vicepresidente, senior y director general de Fox Latin American Channels, lanzó dos noticias de impacto. La primera, que estaban estudiando no tener más stands en las exposiciones, sino buscar otra forma mucho más efectiva de participación. Y la segunda hizo una fuerte crítica a Tepal como organización por hacerse de la vista gorda con empresas piratas de la región centroamericana y andina. Es un tema que tenemos con Tepal, hemos estado expresándoles a ellos nuestra desconformidad, porque no ha habido nada, no ha habido realmente ningún progreso de parte de Tepal hacia el combate con la piratería. La primera está tres a uno, sin lugar a dudas, en Centroamérica. De cada tres suscriptores nosotros estamos recibiendo dinero solamente de uno. Los otros dos, la verdad es que es uno piratería que a ellos mismos les hacen y otro es su reportaje. Pero ese tema está haciendo que Centroamérica se quede muy retrasado en todo el avance tecnológico para nuevos servicios. Para nosotros nos perjudican dos cosas. La primera, porque no nos pagan lo que nos tienen que pagar por suscriptores que realmente ven el producto, lo que es un tema de derechos de autor y nosotros en Fox estamos muy comprometidos a proteger esto. Y la segunda parte es que no podemos vender servicios adicionales, no podemos venir con nuestros canales HD, no podemos venir con el producto premium de LabTV, etc. si los operadores no avanzan tecnológicamente y no pueden avanzar tecnológicamente si tienen competencia desleal. Dar nombres y apellidos aquí no es el caso, pero son miembros de Tepal. ¿Y algunas regiones? Ecuador, por ejemplo, tiene canales, está transmitiendo canales de televisión abierta de Estados Unidos totalmente ilegal, rompiendo todas las ventanas, toda la programación que pagamos nosotros, todos los programadores por ella, y no pasa nada, nadie hace nada en ese sentido. Y no pueden ser parte de una organización. También Centro Guatemala, todas las organizaciones de Guatemala también son miembros de Tepal y están en una piratería y un subreportaje tremendo. Compañías en Nicaragua, la operadora más grande de Nicaragua, es una vergüenza el subreportaje que tiene de 3 a 1 o 4 a 1, y no hemos visto avances, nosotros hemos estado apoyando mucho Tepal, venimos a las convenciones, apoyamos, nos reunimos con el comité de Tepal, pero realmente creo que tienen que meter acelerador a fondo en esta parte porque la región se está quedando atrás. Desde Panamá, reportó para Produ, Richard y Sarra. ¡Gracias!